Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, sean bienvenidos a Voces del Senado para hoy, sábado 11 de febrero de 2023. Un saludo muy especial para todos los colombianos que nos escuchan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Un saludo también muy especial para todos los oyentes en la capital musical de Colombia, en la ciudad de Ibagué. Alexander, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Y bueno, aprovechando que estamos en el espacio de saludos, un saludo muy especial a la familia Moncayo, que nos acompaña en el departamento de Nariño, a la familia Polo y bueno... Sí, señor. También a la familia Bolaños, en el municipio de Túquerres, también en la ciudad de Pasto. A todas las personas que nos escuchan a esta hora a través de Radio Nacional de Colombia y también a través de las diferentes redes sociales. Enrique, iniciamos esta semana las sesiones extras del Congreso de la República. Así es, Alexander. El pasado lunes empezaron las sesiones extras del Senado de la República con la erradicación de un tema muy importante, el Plan Nacional de Desarrollo, con presencia del presidente de la República, de algunos ministros, la vicepresidenta y obviamente el presidente del Senado, el senador Roy Barreras. Y a esto súmele que el martes comenzaron con el Congreso en pleno, en reconocimiento a las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica, pero también se llevó a cabo la plenaria del Senado con la que se dio inicio como tal a las sesiones extras del Congreso de la República. Y justamente ahí el presidente del Congreso explicó cómo sería la dinámica del legislativo durante ese mes. Bueno, Alexander y oyente, lo invito para que escuchemos a Roy Barreras dándonos esta explicación. Como saben quienes han estado en mesas directivas, pues esta plenaria funciona en la medida en que le lleguen los proyectos de las comisiones. Y solo podemos debatir y votar los proyectos que están en los decretos. Por lo tanto, solo nos podemos reunir cuando nos lleguen los proyectos. Una vez que estén radicados los proyectos, los enviaremos a las comisiones respectivas. Los señores presidentes nombrarán ponentes. Los ponentes citarán audiencias públicas. Después de las audiencias públicas harán sus ponencias. Los votarán en las comisiones. Las aprobarán. Y una semana después llegarán a plenaria. Yo calculo que eso va a tardar un mes. Y, por supuesto, es un mes que ojalá se ganara también para las reformas sociales que son la prioridad nuestra en el pacto y de la bancada de gobierno. Por ahora ese mes solo se va a ganar para el plan de desarrollo que es obligación legal y para algunos proyectos que vienen en trámite que no están en la agenda prioritaria. Hay que aclarar que algunos proyectos ya están radicados y continuarían su trámite, mientras que otros, espera, sean radicados en los próximos días. Alexander, y hagamos un recuento de los proyectos que ya están radicados en este momento en el Senado de la República. Pues, Enrique, uno de ellos justamente es el que prohíbe el fracking, la exploración y producción de los yacimientos no convencionales. Asimismo, también se encuentra para discusión el convenio de igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares adoptado en la Conferencia Internacional de Trabajo en Ginebra, Suiza. Bueno, ¿y cuáles serían los proyectos nuevos en este periodo legislativo? Justamente fue radicado esta semana el proyecto por el cual se aprueba el acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones. Pero Alexander, sin duda el proyecto que más acapara la atención es el Plan Nacional de Desarrollo, que se radicó el pasado lunes. Sí, justamente el presidente del Congreso, Roy Barreras, fue enfático en priorizar este como uno de los proyectos hoja de ruta para el gobierno del presidente Gustavo Petro de aquí al 2026. Pero Enrique, ¿qué cubre el Plan Nacional de Desarrollo? Alexander, oyentes, el Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo marcar los lineamientos para el crecimiento y mejoramiento del país. Además, determina los procesos que se deben llevar a cabo para cumplir con estas metas. Es ejecutado por el Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación en los sectores de seguridad y defensa, economía, gestión ambiental y participación ciudadana. Como le decía Enrique, el presidente de la Corporación, Roy Barreras, también habló al respecto y esto fue lo que nos dijo. Pues este Plan de Desarrollo, en un día que Colombia puede celebrar, hará posible una sociedad más justa, un país en paz, una sociedad más incluyente. Tengámosle fe al Plan de Desarrollo, tengámosle fe al cambio. Estamos absolutamente comprometidos con la vida, con compasión con ese cambio y con las reformas sociales que se derivan de este Plan de Desarrollo. Espero con ilusión que en esta breve legislatura, que dura apenas 58 días hábiles, seamos capaces con todo el compromiso, no sólo de sacar adelante ese Plan de Desarrollo los ajustes presupuestales necesarios, sino las reformas sociales que son el legado social del pacto, del presidente Petro y de todos los colombianos. La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la ley de sometimiento, son prioridades absolutas. Una vez que los demás ministros cumplan la tarea que ha cumplido hoy el Plan de Desarrollo, el director de planeación, de erradicar sus proyectos, ojalá en los próximos días el Congreso está listo para empezar a trabajar y cumplir el mandato popular. Bueno, ahora escuchemos al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, hablando sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Esa estrategia de reactivación la verán en el proyecto de ley de adición presupuestal y la verán de manera muchísimo más profunda en este Plan Nacional de Desarrollo. Aquí se habla de una potencia mundial de la vida, cómo volver a Colombia una aliada soberana y profunda de la vida y de la existencia humana, cómo dejar esos caminos donde Colombia era simplemente un cementerio, un campo de sangres y de gritos dolorosos de personas que morían o desaparecían o eran torturadas o llevadas a las cárceles, en ese fratricidio perpetuo que ha sido la historia de la República, cómo construir lo contrario, una potencia mundial de la vida. Decía el presidente de la Cámara, Rasero, cómo cambiar de época. Sí, se trata de cambiar de época. Lo que estamos aquí convocando es a un cambio real, no a un cambio simplemente en las palabras. Y otra de las intervenciones fue la del ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Él destacó justamente el carácter social que tiene el proyecto e hizo algunas apreciaciones. Este trabajo que ha sido coordinado por el Departamento Nacional de Planación con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero que ha ido ministerio por ministerio, institutos por institutos, tratando de sentar las bases para un inmenso avance social, inmenso avance en materia ambiental, inmenso avance en términos de convergencia regional del desarrollo y todo esto, obviamente, dentro del contexto de una política económica sana como... Entonces, aquí tenemos un trabajo en el cual yo sí quiero agradecer individualmente a cada una de las ministras y ministros del gabinete que trabajaron estrechamente con nosotros en esta tarea inmensa para preparar los documentos que estamos dando a conocer el día de hoy, las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Entre los congresistas que respaldarán al presidente Gustavo Petro respecto al Plan Nacional de Desarrollo se encuentra el senador Gustavo Moreno. Alexander, usted tuvo un diálogo con el senador, ¿qué fue lo que le dijo? Enrique, él destaca el carácter social que tiene el proyecto, pero fue enfático al mencionar que el tema de la educación va a ser clave para este Plan Nacional de Desarrollo que tendrá discusión en el Congreso. Es la hoja de ruta de este gobierno acá que llegó el pasado 7 de agosto por 11 millones y medio de votos para que se convirtiera en una realidad el tema de la paz, de educación, de los servicios públicos, de la igualdad y que llegara la inversión del gobierno nacional, del Estado a esa Colombia profunda. Estamos acá acompañándolo, pero vamos a hacer algunas proposiciones en materia de que el Instituto de la Paz se convierta en una universidad del Magdalena Medio que va a abarcar a cinco departamentos de este país, el tema de la ICETEX, muchos temas importantes, materia de educación, de recursos que se han plasmado en ese Plan de Desarrollo. Estos son los pilares que tiene siete importantes pilares en materia de seguridad alimentaria, en materia de agricultura. Estaremos acompañando y debatiéndolos a partir de hoy desde el Congreso de la República. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión El Noticiero del Senado. Y continuamos a esta hora de la mañana con la emisión de hoy sábado 11 de febrero en Voces del Senado. Enrique, tenemos más noticias del Legislativo. Sí, señor. Otro de los temas importantes que se trataron esta semana en el Senado de la República fue su homenaje a las víctimas de la UP. Es verdad, Enrique, y es que con el fin de dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que halló responsable al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, también llamada UP, se realizó el Congreso en Pleno. Alexander, contémosle, expliquémosle a nuestros oyentes en todo el país qué es el Congreso en Pleno. El Congreso en Pleno es una sesión conjunta del Senado de la República y la Cámara de Representantes para debatir un tema en específico, en este caso, el perdón a las víctimas. Se contó con la presencia de algunos familiares de las más de 6.000 víctimas de la UP que fueron asesinados o desaparecidos. ¿Y qué le parece si escuchamos a uno de los familiares de las víctimas? Se trata de Bernardo Jaramillo Zapata, hijo del desaparecido Bernardo Jaramillo Osa, quien era candidato a presidencial en 1990 y fue asesinado en marzo de ese mismo año. Sus luchas no seguirán vivas en nosotros, sino también en el imaginario del cúmulo de la sociedad. Esta condena histórica, donde el Estado deberá admitir su responsabilidad, pone ahora en el centro del escenario para asumir el reto de contribuir a la restauración moral de Colombia y rescatar la memoria de la lucha por una democracia plena y directa, participativa, sin estigmatización ni odios y sin la complicidad de muchos que dicen practicarla y defenderla, pero siguen desangrando la nación. Que se comprenda que dicha complicidad desencadenó un crimen de Estado, que fue objeto de una estructura organizada en la que participaron políticos, diferentes mandos militares, miembros de la fuerza pública, empresarios, agentes del Estado y también, por otro lado, miembros y jefes de grupos paramilitares y de las mafras. La destrucción sistemática de un grupo político, más de seis mil para ser exactos, nos debería doler a todos por igual. Una de las intervenciones más especiales la realizó Aida Bella, exmilitante de la UP, exiliada por cuestiones de seguridad y hoy senadora del Pacto Histórico. El de la Unión Patriótica también afecta a todo el conjunto social. Es un crimen contra el conjunto de los ciudadanos y no contra un grupo de militantes políticos. Es toda la comunidad la que sufre este crimen y sus consecuencias. Así también este fallo es para todos ellos. Nos preguntamos por qué asesinaron candidatos presidenciales, diputados, alcaldes, concejales, sindicalistas, amas de casa, luchadores por la vivienda, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica. Porque éramos una opción de poder los principales responsables, una élite incapaz de comprender los cambios necesarios. Esperamos que este proceso que se inicia con nuestro presidente Gustavo Petro y la vicepresidencia sean respetados y pueda cumplirse el artículo de la Constitución que inicia al principio, la paz completa y el reconocimiento de la democracia plena. Otra de las intervenciones de los familiares de las víctimas fue la del también senador por el pacto histórico Iván Cepeda, quien celebró que se rindiera un homenaje desde el Congreso a las víctimas del exterminio. Bueno, hoy es un día muy especial en el Congreso porque rendimos un homenaje sentido a todas las víctimas del genocidio político contra la Unión Patriótica. Como se sabe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado la responsabilidad del Estado colombiano en este genocidio, tanto por acción como por misión. Más de 6.000 personas han sido consideradas y admitidas víctimas dentro de este proceso y para siempre quedará inscrita en la memoria la responsabilidad del Estado en este genocidio. Aquí vengo a rendir homenaje también hoy a la bancada de la Unión Patriótica en el Congreso. Diez congresistas fueron asesinados, algunos viven hoy en exilio, otros tuvieron que emigrar, pero sus familias fueron amenazadas y perseguidas. Esta bancada ejemplar sacrificó su vida por entregar leyes, hacer leyes para transformar a Colombia y hoy le rendimos un sentido único. Otra de las voces que se escuchó en este homenaje fue la de la senadora Jael Quiroga, defensora de los derechos humanos y sobreviviente del exterminio de la Unión Patriótica. Escuchemos qué fue lo que dijo. No estamos buscando venganza, ni esperamos que se pudran en la cárcel los perpetradores y los autores intelectuales. Muchos de estos se llevaron sus crímenes a la tumba o en su mayoría ya no están en los escenarios de poder ni copan las instituciones desde los cuales se propició el exterminio. Nuestro anhelo e ímpeto sigue siendo la construcción de un país en paz, donde tenga cabida pensar diferente, donde oponerse a la injusticia no sea una sentencia de muerte, donde los hijos y las nietas de las víctimas de este exterminio puedan crecer sin miedo, donde los exiliados puedan reencontrar a sus familias sin tener que cambiar su apellido, con la dignidad en alto y con una rosa para Colombia. Y para cerrar este informe del Congreso en Pleno recordemos que la Unión Patriótica surgió políticamente como el resultado de los Acuerdos de Paz del año de 1984 en el gobierno del presidente Belisario Betancur y la dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo Farc-EP, que firmaron el 28 de marzo de ese mismo año el Acuerdo de Paz de la Uribe-Meta, que incluía un cese al fuego y la tregua. Están escuchando Voces del Senado Continuamos a esta hora de la mañana con más noticias del Legislativo y les cuento que en la Comisión Primera se llevó a cabo una audiencia pública para analizar la reducción salarial de los congresistas. La audiencia, que contó con la participación de diferentes actores de la sociedad civil y algunos senadores, tenía como objetivo afianzar los puntos que serían claves para este proyecto que cursa su trámite en el Legislativo. Al respecto, el senador Jota Fernández dijo lo siguiente. Reducir el salario de los congresistas ha sido una petición que durante varios años ha venido haciendo la población colombiana y que aunque se han presentado muchos proyectos, actos legislativos, nunca se ha podido llegar a ser una realidad, nunca se ha podido lograr el objetivo. Creemos nosotros que con este proyecto podemos hacerlo real incluso en este año. Esta ley, este proyecto de ley que estamos presentando, es un proyecto de ley que puede ser aprobado en un tiempo menor a un acto legislativo que es la mayoría de las propuestas que han hecho para reducir el salario de los congresistas. Y eso ya es algo favorable para este proyecto. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Bueno, y en Perfiles nos encontramos con la senadora Carina Espinosa. Senadora, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Dios los bendiga, que los llene de mucho amor y alegría en este tiempo. Que Jesús nazca en el corazón de todos los que están oyendo en esta mañana esta emisora. Senadora, ¿quién es Carina Espinosa? Cuéntanos de su bien. Bueno, Carina Espinosa es abogada, especialista en Derecho Administrativo, Tributario y Gerencia de Proyectos. Soy una mujer luchadora incansable de la familia. Para mí la familia es la base fundamental de la sociedad y mi lucha siempre ha sido por reconstruir el tejido social en nuestra sociedad. De hecho, estoy elaborando un gran proyecto de reforma a la educación en Colombia. Yo siento que tenemos que volver a educarnos, volver a educar a los niños para tener una sociedad mejor, para reconstruir nuestro tejido social. Tuve la oportunidad de ser gestora social en el departamento de Sucre en el año 2020 y trabajamos una estrategia de cero violencia. Somos amor en el departamento, buscando combatir los altos índices de violencia que teníamos. Entonces, trabajamos a cinco puntos muy importantes que eran cero maltrato a la mujer, cero consumo de droga. La droga nos está dejando muchas muertes. En el departamento cero bullying o matoneo, porque el bullying también está haciendo que se nos suiciden los niños, que se nos suiciden los jóvenes. Cero, bueno, cero maltrato físico o verbal y cero abuso infantil. El abuso infantil nos está también dejando mucha gente deprimida, triste, con ganas de suicidarse. Cuando uno revisa las estadísticas, son más grandes de lo que pensamos y no se le ha prestado la debida atención a este flagelo. Senadora, ya que usted dice que depende de la familia, cuéntenos de su familia. ¿Por quién está conformada, casada, cuántos hijos? Bueno, tengo 15 años de matrimonio, me casé por lo católico, dos años de novia con mi esposo, tres chiquiticos, Luciana, Gabriel y Juan Pablo. Tengo una niña de 13 años, un niño de 8 y otro niño de 11 años. A los que amo con mi vida, pues educarlo no es fácil. Estamos en esa lucha y pidiéndole a Dios todos los días que nos dé sabiduría para ser mejores papás y para ser mejores esposos cada día. Cuéntanos un poquito de su infancia. Bueno, yo tuve una infancia muy feliz en un pueblo muy pequeño que se llama Sincere Sucre. Entonces éramos niños muy libres y era una sociedad muy sana. O sea, uno podía salir a montar bicicleta por todo el pueblo, uno podía salir en moto por todo el pueblo, a jugar fútbol en la calle, jugar un juego que llamábamos bovio. Era un pueblo muy tranquilo. Ahí vivía hasta los 10 años de edad cuando pasé a Sincerejo, que es la ciudad capital de mi departamento que es Sucre. Y bueno, ya ahí obviamente era un poco más de restricciones, pero sin embargo la sociedad que tenemos era muy sana, era distinta. No está uno preocupado todo el tiempo con la inseguridad. Yo estoy muy preocupada, por ejemplo, con mis hijos, que le ha tocado a uno encerrarlos mucho por la inseguridad que tenemos en el país hoy en día. Sigamos hablando de la infancia. ¿En qué colegio se graduó? Instituto Marco Fidel Suárez. Estudié en Sincere Sucre. Bueno, les cuento. Estudié preescolar en Jardín Picardías en Sincere Sucre, en el pueblito que nací. Y hice mi primaria mismo, en el Instituto Marco Fidel Suárez. Y me fui a estudiar bachillerato a Sincerejo, en el gimnasio Altair de la Sabana. Y estudié Derecho aquí en el Rosario. Soy graduada de la Universidad de Rosario. Ahí me especialicé. Y después hice otra especialización en Sucre, en la Universidad de Sucre de mi departamento que es la de gerencia de proyectos. Acá tengo dos especializaciones. Hice una maestría de la Universidad Sergio Arboleda en convenio con la Universidad de Salamanca, en España. Senadora, si no hubiera sido abogada, ¿qué le hubiera gustado ser? Ingeniera Civil. Me encantaba la matemática. Comencé estudiando Ingeniería Civil en las Averianas un semestre, pero definitivamente cuando uno tiene en el corazón estos temas, Dios lo ubica. Y yo dije, bueno, me encanta la matemática, pero me gusta el Derecho. Y entonces me pasé a la del Rosario a estudiar Derecho. ¿Qué deporte practica? ¿Le queda tiempo? Le digo la verdad, no estoy practicando ningún deporte en este momento, pero era aficionada al fútbol. Senadora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, perfiles. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión El Noticiero del Senado. Después de conocer un poco más ese lado humano que tienen los senadores en la voz de la senadora Karina Espinosa Oliver, llegamos al final de la emisión de Voces del Senado hoy sábado. No sin antes invitarlos para que nos acompañen mañana domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana por las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Bajo la dirección de Maritza Larrota y con el trabajo periodístico de Enrique Castañeda, Eduardo Júquer y quien les habla, Alexander Ariza, les deseamos un feliz sábado. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín.